Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, amigos, porque la magia se existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos, Géminis. Nuestra lectura, porque mi ascendente también está ahí, como vosotros, o si lo es vuestra persona, para saber quién te ama. ¿Quién es esta persona tan especial que empezó a conocerte o hablarte a través de Internet? ¿Eres una emperatriz para él o para ella? ¿Quién quiere darte un anillo? ¿Empezar una relación contigo? ¿Se incendia cada vez que te piensa? Porque aquí también hay almas y llamas gemelas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber todo lo que sucederá entre vosotros dos, Géminis, y sobre todo, cómo vais a manifestar este amor, ¿qué haréis para conectaros con esta persona y que esté a vuestro lado? Vuestros guías os mandan muchas señales, Géminis. Quiero que estéis atentos a los números, a algunos sueños, al nombre de esa persona, a su ciudad, a su profesión, porque pueden aparecer en cualquier momento. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Entonces, tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿quién te espera? ¿Quién puede sorprenderte o soñarte? ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, Géminis, la emperatriz. Fascinación. Amigos, tenéis a alguien que quiere tenerte como pareja, que cuando ha estado contigo, sí se vuelve un volcán, porque, amor, me incendias cada vez que te toco, que veo tus fotos o que estás conmigo, tumbada o tumbado en nuestro sofá. Amigos, hay una persona que podría estar detrás de ti o ser ya tu pareja con la emperatriz. Libra, Tauro, Planeta Venus y un número tres. Géminis, haz de tus artes amatorias la seducción, porque cuando tú te vistes, te maquillas o incitas a esta persona, le vuelves completamente loca o loco. Fascinación. El lado sensual de la emperatriz. Y comenzamos con Libra y con Tauro. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de octubre, amigos, quinta dimensión y noticias con esta persona. Tú estás soñando con él o con ella. Hay otras dimensiones, amigos. Y a través de los sueños podemos conectarnos con la persona que amamos. Alguien sueña contigo en enviarte mensajes. Algunos de ellos, Géminis, te han llegado de una manera intuitiva. De repente su nombre ha llegado hasta tu mente o has encendido tu televisión y has visto la ciudad de esta persona. Quiero que sigáis las señales, porque si ya no estás con él o con ella, va a proponerte una relación con el ocho de bastos. Sagitario, estoy llegando para estar contigo. Quinta dimensión y el ocho de bastos. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona, Géminis? ¿Qué le depara Géminis en el amor? En este niño interior, en la base de la baraja. Un as de bastos, amigos. Tú incendias a esta persona. Le encantas. Niño interior, me haces recordar mis tiempos felices con mi familia. Y siento, Géminis, que tu persona se siente parte de ti. Algunos enamorados desde hace muchos años. El as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Quiero que te conviertas en mi amor o mi esposa o mi novio o mi novia. No solamente te veo para tener fantasías o hacerte el amor o besarte cada mañana que nos levantemos, sino como mi pareja. Y quiero darte todas las garantías en este mundo para que estés conmigo. El as de bastos os hace crecer, amigos. Es intuitivo y mágico. Géminis. Vais a pedir el día 28 de octubre. Hay una luna llena, el día 14, una luna nueva, una petición, un deseo, porque tengo el as de bastos. Hay una energía muy fogosa y siento que algunos con la quinta dimensión, si sois almas y llamas gemelas, pedid a la luna esos días concretos, algo que deseéis mucho. Utilizad una vela blanca que sirve para todo y pon toda tu intención y recibe del cielo lo que tú más quieres. Energía sensual. Voy a colocar el as de bastos y las noticias y el impulso y la fuerza o viajes entre vosotros con el ocho de bastos. ¿Qué más siente esta persona, Géminis? ¿Qué le depara Géminis en el amor o qué más quiere decirnos, él o ella? Tú eres un productor, Géminis. No necesitas realmente a nadie. Eres como un mago. Es un arcano mayor que está en esta baraja como extra. Y tienes las ideas suficientes para manifestar tu relación, para ser atractivo o atractiva para esta persona. Tus ojos brillan, tus labios son tan carnosos como en la emperatriz. Vas a utilizar también tu palabra para convencer e influenciar, pero de una manera honesta, para seducir. Géminis. ¿Qué más? ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, un caballero de pentáculos, amigos. Virgo y Leo, almas y llamas gemelas. ¿Qué más, amigos? Nos quiere decir esta persona que tanto te está mirando con este caballero y que te sueña. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de octubre, el 6 de pentáculos, Tauro. Tengo que darte mucho más. Hay alguien que ha recapacitado sobre tu relación o cómo te veía. He aprendido que debo de dar más en el amor y confiar en ti. ¿Veis que hay un reloj y unas horas, un tiempo de calidad y citas? Tengo que quitarme lo de mí mismo porque solo siendo generoso puedo tener tu amor. Géminis, sé esa emperatriz y que tu persona un emperador. Yo no quiero que nadie esté por encima o por debajo, sino a la par. ¿Qué más? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Qué más desea esta persona contigo y qué sueña? ¿Qué le depara a Géminis? Géminis, tienes un rey de espadas. Es Acuario, una persona que puede escribirte. Tengo unas gafas. ¿Alguien lleva gafas? Tu persona, bolígrafos, hace conferencias, tiene agendas, ha escrito libros. Mira mucho hacia los demás. Una persona brillante. Tanto como tú, sois el aire. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Ha estado, siento, muy ocupado con su trabajo. Necesita restar parte de lo que él o ella están tratando de hacer con sus ocupaciones, oficios, para entregarte su tiempo. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana. ¿Qué más? El cuatro de bastos, amigos. El seis de espadas y un emperador. ¿Veis? Como mis guías y los vuestros nos dicen las cartas que deben de salir. Hay muchísimas, amigos, y estas son para vosotros. Nuevo viajes. Viajes entre vosotros. No va a haber solamente uno. Bueno, el seis de espadas, acuario, el intelectual. He pensado mucho en lo que te he entregado y en lo que no. Y tengo que ser honesto contigo. Un rey de espadas, alguien con experiencia, viudo o viuda, separado, o puede que se haya casado también, o esté soltero. Yo hablo para muchos. Lágrimas, tú, Géminis, has llorado por esta persona. Y por otras, pueden ser tus experiencias amorosas. No quiero decir tanto decepción, porque siempre aprendemos lecciones. El seis de espadas te abre todas las vías en tu vida. Para que recobres comunicación con esta persona, habléis claramente sobre lo que queréis y avancéis con el seis de espadas. Los dos juntos mirando hacia el mismo rumbo. Otra tierra para algunos. Vive esta persona cerca del mar. Tenéis vosotros ríos alrededor. Acuario en el seis de espadas. El intelectual que es Acuario, este rey y el emperador. El seis de pentáculos. Tauro, yo soy un emperador. Así se ve esta persona y así te ve a ti. Una pareja. Amigos, donde todas las personas, como la vuestra, pueden recapacitar hasta con el seis de pentáculos. Porque no podemos estar solo un poco en el amor. Y tratar de que esta persona, o como vosotros sois, siempre estéis esperando. No puede ser esto. Os lo quiero enseñar. Ahora, la emperatriz, ¿os imagináis que la relación fuera así? Esta persona, por encima de vosotros, ni tampoco así. No, amigos. Así, a la par. Como si fuera un dos de copas. Géminis, esta persona va a darte mucho más. Va a querer conquistarte, no quiere perderte. Y ha descubierto algo. Porque yo os he estado hablando de las almas y llamas. Cuando he sentido, y vosotros veis, la quinta dimensión. El cuatro de bastos es Aries. Júpiter y Venus. Planetas que brillan en el amor. Con una boda. Con una casa. Y esta persona, como alma o llama, porque los cisnes tienen solo una pareja, quiere construirla contigo. Y lo he pensado mucho. Y lo he pensado mucho. Y me arrepiento. De no haber entendido nuestra conexión, Géminis. Vas a hacer algo más. Si estás cerca de esta persona. Si es tu pareja. O empezáis a hablar, cuéntale tus sueños. ¿Qué es lo que quieres tú? No quiero que os paralice. Ni tengáis miedo. Si no, si queréis una relación estable, se lo propongáis con el cuatro de bastos. Un matrimonio también. Porque no siento que haya habido malas intenciones, sino algunas decisiones que han sido incorrectas. Tu rey de espadas también ha sufrido. Tiene su corazón que ha estado apartado alguna vez. Pero tú le das esperanzas, Géminis. Sigue alimentando a tu cisne, a tus hijos o a tus futuros hijos. Si quieres esta familia con esta persona. Virgo y Leo, caballero de pentáculos. El emperador. Aries. Y Aries el cuatro de bastos, las llamas. Quiero que me digáis en comentarios. ¿En qué os sentís identificados, Géminis? ¿Quién es esta persona para ti? Gracias a todos por estar aquí. Besos, abrazos, bendiciones. Activa la campanita, suscribíos. Poned un like y nos vemos en las siguientes lecturas. Feliz semana, amigos. Gracias.